¡Y onda, argüenderos! Bienvenidos a un nuevo, suculento, delicioso y tercer video del día de hoy. ¡Ay, argüenderitos! Espero y con el atascón que nos vamos a dar, puedan dormir, porque ya ven lo que dicen, que si uno cena mucho, batalla para poder pestañear. Pero bueno, argüenderitos, vamos a arrancar con lo que venimos, con el chisme. Oigan, argüenderos, pues tal parece que los mexicanos, en algún momento dado, en algunos meses, tendríamos que pagarle a la Santa Kate del Castillo los 60 millones que la mujer ha interpuesto como pago que debería hacerle el gobierno de México por todos los daños causados a su santa persona. Y es que, argüenderitos, hace apenas un momento, un juez en la Ciudad de México ordenó admitir las pruebas de la actriz en el juicio contra la Fiscalía General de la República. Así que, argüenderos, lo que parecía imposible, pues se está convirtiendo en posible. Y bueno, pues recordemos que en México, desafortunadamente, todo puede suceder. Cuando la mujer escondida se fue a encontrar con el hombre más buscado del mundo, con el criminal más temido de los últimos tiempos, y ella dice que no hizo nada y que en México se fueron en su contra, así que ahora exige justicia por 60 millones. ¿Qué tal? Oigan, argüenderos, y los que siguen con esta racha positiva son los ejecutivos de Telerrisa. Y es que tal parece que el programa ¿Quién es la Máscara? les trajo torta bajo el brazo, porque independientemente que han barrido con Masterchef, ahora siguen barriendo en tres semanas con Hexatlón, que de por sí no está en su mejor nivel de audiencia. Y es que Argüenderitos Televisa está puesta y dispuesta a que las telenovelas vuelvan a ganarse un lugar en el espacio del público. Y la primera apuesta de la fábrica de sueños fue La Usurpadora, la historia protagonizada por Gaby Spanich en el 98. Pues más se tardó en acabar la primera emisión de la historia cuando Televisa lanza un comunicado. Y es que de acuerdo con las cifras oficiales de Ivope en México, la telenovela producida por Carmen Armendariz rompió récord de audiencia en este 2019, superando en un 149.2% a la competencia, es decir, a Hexatlón. Así que Argüenderitos y Urán y sus secuaces están que no los calienta ni el sol, porque La Usurpadora registró casi 4 millones de televidentes, un rating realmente histórico, y más considerando que Quién es la Máscara, que estaba ya considerado como un exitazo, ha registrado 4 millones 300 mil. Así que La Usurpadora y su equipo deben estar felices como lombriz. Oigan, Argüenderitos, y ahora vámonos a Grupo Imagen. Este chisme está calientito. Hace unas horas hubo un pleitazo entre el mero mero del programa Andrés Tobar y el conductor titular de la emisión, Mauricio Barcelata. Y es que Barcelata tal parece que le gusta jugar sucio. Primero se encarga de quitarle mención de marcas a sus compañeros y supuestos grandes amigos. Después se va a hacer casting a escondidas a los foros de Telerrisa con Marrana Rodríguez para protagonizar Enamorándonos en su versión Estados Unidos. A pesar de tener un contrato de exclusividad con Imagen y obviamente un compromiso legal y moral con Sal el Sol, pues ¿qué creen? Que Andrés Tobar se enteró que recientemente Mauricio Barcelata estuvo en las instalaciones de T de Azteca. Empresa de la que, por cierto, ha hablado bastante mal a partir de su salida. La neta no sé para qué fue hacer casting, la neta no sé para qué fue hacer audición, pero me imagino que es para alguno de los muchos varios programas que está preparando el Ajusco con eso de que, según Ciurana, toda su propuesta televisiva es en vivo y no a las telenovelas. Sin embargo, a Mauricio Barcelata se le olvida que su carrera prácticamente estaba muerta y que Grupo Imagen la revivió, colocándolo como el titular de su matutino diario. En fin. ¡Oigan, argüenderitos! Y ahora vámonos a las instalaciones de Televisa Chapultepec, específicamente a los foros de Foro TV, el canal de noticias de la empresa. ¿Qué creen? Resulta argüenderitos que Leopoldo Gómez, el mero mero de los noticieros, se encuentra negociando y platicando nada más y nada menos que con Julio Astillero, este periodista, reportero, conductor, comentarista y demás que se ha caracterizado, la neta, por su experiencia, por su preparación y por ser bastante fuerte e intenso en sus señalamientos y comentarios. Astillero no representa una figura de las favoritas de Televisa, sin embargo, tampoco representa una figura vetada. De hecho, en varias ocasiones estuvo como invitado en la mesa de análisis de Carlos Loret de Mola, ha participado en algunas mesas de opinión, en algunos programas especiales de noticieros Telerrisa. Sin embargo, como Astillero, le ha ido bastante bien en la estación de radio Grupo Radio Centro, pues ahora Telerrisa busca llamar la atención con este personaje. El problema es que la propuesta que le están haciendo de Foro TV, pues interpone con el trabajo que tiene actualmente precisamente la radio, donde, por cierto, no solamente es conductor y productor de su programa, sino que ocupa un puesto importante y ejecutivo en la cadena de radio. Habrá que ver si pueden llegar a un acuerdo. Oigan, arruenderitos, y hace un momento hablábamos de pleito y diferencia en Grupo Imagen. Ahora vámonos a Multimiedos Televisión, al programa de Espertino Acábatelo, conducido por Mario Besares, porque tuvo una diferencia, un pleito con los meros meros del canal. Ahí les va. Resulta que el conductor de la cafetería, Acábatelo, solicitó un permiso especial para ausentarse más o menos dos semanas del programa. Y miren que hace poco tomó vacaciones, pues Mario es de los consentidos del canal. La empresa le concedió y le autorizó la semana pasada, pues tomarse esos días como permiso. Hasta ahí todo iba bien. El detallito, o lo que hizo estallar a Mayito, es que el día de ayer por la mañana se enteró que durante su ausencia en Acábatelo no lo iba a sustituir alguna de las meceritas, alguno de los meceritos, o parte del elenco de Multimiedos, sino que se enteró que el polémico Platanito, este payaso tan controvertido, sería el titular por dos semanas del programa. Pues se dio un agarrón con los altos mandos del canal, porque él no está de acuerdo. Así que me imagino que Mayito va a preferir cancelar su viajecito. Y no es porque tenga algún problema con Platanito, simple y sencillamente el miedo no anda en burro. Y me imagino que le tiene miedo al impacto y al número de audiencia que pueda generar el payaso. Y además, pues Mario Besares sabe perfectamente bien que a Multimiedos Televisión le vale mauser si tienes un contrato o no con ellos. Si llega un personaje que les genera audiencia y ventas, a los que estaban simplemente los corre y les dice gracias por participar. Oigan, merguenderos, y como les comenté prácticamente desde la mañana, de todo lo que se ha generado con la confirmación que dio Yolanda Andrade el día de hoy a Grupo Fórmula, asegurándole a Javier Poza que efectivamente se casó con la Vero Castro y todos los comentarios, la polémica y las críticas que ha generado esta declaración. Si quieren que les sea sincero, yo me imagino que esta estrategia y esta declaración sea cierta o no. Es idea de la mandamás de Televisa Network que es capaz de todo con tal de llamar la atención. Casualmente cuando se empezó a rumorar que Yolanda tendría un gran programa en Televisa Network en Unicable empieza a soltar estas declaraciones, estas insinuaciones, que se casó con una mujer, pero que no va a decir su nombre, pero que es muy famosa, pero que es muy querida por el público, pero que ya no va a decir más. Y así se la llevó varios días e incluso semanas. Ahora que el programa está recién estrenado y que ella anda recorriendo todos los medios promocionando la emisión, pues ahora sí suelta la bomba. Así que Arguenderito, sea verdad o sea mentira, esto seguramente es una estrategia de Televisa Network para respaldar la propuesta del canal. ¡Ay, Arguenderos! Pues ahora sí ya me ando largando. ¡Almorzamos, comimos y cenamos prójimo! ¡Excelente manera de cerrar el martes! Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, suscríbanse a este canal, podemos dormir en paz y bye.